No encuentro las palabras Para expresarte mi sentir Gozo hay en mi interior Hoy tengo ganas de gritar De llorar no me he cansado De alegría lloro yo Por tu mucha y gran bondad Hoy te agradezco mi señor Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe y fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe y fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Me tiembla todito el cuerpo Al mencionarte mi Jesús Gozo hay en mi interior Tengo ganas de gritar De llorar no me he cansado De alegría lloro yo Por tu mucha y gran bondad Por tu mucha y gran bondad Te agradezco mi señor Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Príncipe y fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo Y ya lo ves Alfa y Omega Tú eres Tú eres Príncipe y fin Un nudo en la garganta Lágrimas de alegría Cuando siento el poder Del Espíritu Santo ¡ Science en elには! ¿Rincia yaz al canal? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video